escucho escucho más o menos lo mismo el mirar las oportunidades no miraste esa oportunidad de de que alguien tenía un microscopio con una necesidad de venderlos que la oportunidad ya está listo para quien sea cierto sí sí para quien sea es más en ese tiempo memo la persona que confió en mí confió en mí porque yo iba mucho a la tienda y siempre que estaba en la tienda aparte de ya comprar me quedaba un rato y me quedaba un rato porque me conseguía con técnicos y que me conocían y a veces me preguntaban cosas y yo aprovechaba preguntarle a mis compañeros si tenía alguna duda me esperaba a veces a veces esperaba a tal persona mejor de un compañero que se llama omar que siempre lo esperaba cuando iba ahí porque él iba siempre a las 2 3 de la tarde aunque yo vivía lejos lo esperaba para conversar con él y conversar temas de técnico y cosas así y escucho lo mismo mirar oportunidades y evolucionar en las oportunidades sí porque hiciste pantalla y dijiste esa es que tengo que buscar una oportunidad diferente empezaste a ser componentes no llegó como pensaste que iba a llegar y dijiste que hay que hacer que más hay que evolucionar o puedo ir a otros shops a otros tiendas a otros técnicos y decirle hey ustedes no hacen componentes yo hago componentes les hago su trabajo un poco más económico tengo trabajo y ustedes tienen trabajo mira yo yo ese tiempo me acuerdo que ya que antes de salir en ese momento mi mamá me decía porque yo trabajaba con mi madre en un negocio familiar y me decía hijo la plata el dinero está en la calle solamente tienes que ir a buscar y patear el dinero o sea traerlo hacia a ti patearlo y traerlo hacia la puerta ve a la calle y ve a ver donde consigues ya excelente es una de las mejores cosas que hemos escuchado por acá está perfecto entonces como evolucionas a empezar a decir esa es que hay una oportunidad también en youtube porque voy a empezar a grabar vídeos y compartir cuando cuando a ti te daba trabajo saber cuál era la falla de ese teléfono y que tenías que marcarlo para porque alguien no te quería decir porque yo sí lo voy a decir ok la oportunidad en youtube en realidad es algo más reciente yo en estando en el tema de componentes bueno o sea ya me hice bastante conocido mi ciudad y yo estaba muy bien o sea relativamente en un momento que hay algo que si tú haces las cosas bien y si eres emprendedor y si eres una persona que te concentra en tu trabajo está siempre ahí te mantienes recto firme y tratas de que las cosas siempre mejorarlas si por lo menos yo tenía una una regla en mi local que era que el teléfono tenía que salir igual como entró o mejor ok porque nunca podría salir peor el teléfono sacó otra falla es más había a veces había cosas que salían peores y yo me tocaba la responsabilidad que era cuidar mi nombre y decía sabes que te pago el teléfono te lo compro y bueno déjamelo un tiempo para ver qué puedo solucionar o sea era es algo que uno como técnico sabe uno como técnico hay algo que me imagino que tú también te has dado cuenta que cuando lo pruebas sabes que no quedó bien y uno tiene es algo es una intuición que uno crea con el tiempo como técnico uno sabe cuando trabaja con el equipo ves que se queda un poco frizado congelado de repente no sabes que aquí pasó algo y uno uno sabe que no quedó bien uno sabe porque uno con el tiempo de trabajar con equipo lo conoce entonces era esas personas que aunque el cliente me decía no pero que yo lo veo bien no es que yo siento que calienta el teléfono no algo pasó o sea déjamelo para yo poder revisar bien dice y uno y uno sabe entonces era era esas personas yo soy una persona muy metódica soy muy perfeccionista en esa parte son bastante soy bastante exigente porque me gusta porque las cosas queden bien si si uno puede hacer las cosas mejores si tienes el tiempo de disponible lo puedes hacer y yo pienso que uno como técnico a veces creo que a veces uno está haciendo una reparación y deja un poquito de flux y a veces por por no gastar un minuto de tiempo en limpiarlo y para dejar un trabajo más presentable pues de repente no sé si el cliente llega llega más adelante llevar el teléfono a una segunda opinión por otra falla que tú no esté disponible en ese momento y van a decir no mira ese trabajo que te hicieron anteriormente fue horrible no fue una catástrofe entonces uno puede dejar las cosas mejor para que sea una el mismo cliente desarme el equipo o un compañero está en el equipo diga oye esa esto parece que no lo hicieron nada esto parece de fábrica no entonces hay que estar a través de las cosas bien entonces ahí fue cuando yo dije bueno o sea puedo yo sencillamente tratar de mejorar mi manera de ser mejorar mis cosas diariamente sí 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 miro eso hacer las cosas bien y es por eso que te conoce mucha gente inclusive nosotros no y entonces haciendo las cosas bien llegó un momento que la gente iba los mismos técnicos al local iban a llevar teléfonos a reparar pero se quedaban viendo cuando yo estaba reparando y yo le decía a panas en venezuela cuando alguien muy amigo así cercano pasa panas brother pasa entonces se quedaban acá al lado mío se quedaban ahí pero por qué le cambias esto no porque esto es lo que falla y yo yo les explicaba o sea de buena manera no no me guardaba nada porque yo sabía lo que había compañeros que querían tener querían aprender no entonces les explicaba entonces también les explicaba para que ellos le pudieran explicar sus clientes por qué se cambió siempre he tenido eso explicar el por qué se cambió entonces les explicaba todo y llegó un momento que me empezaban a preguntar da clases enseña a clases enseña y yo decía no no es que esa no no tengo la por no no tengo la didáctica no sé me da vergüenza y todo lo demás en una de esas yo en un momento que estaba tan lleno de trabajo en mi local que mi madre era la persona que se can que se cargaba de ir a comprar los repuestos a los mayoristas y llevarlos al local y mi madre en una de esas va este va al local donde donde me igualmente me 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 llevan los microscopios años después y se consigue con una señora y es y esta señora le dice no yo tengo un negocio de reparación mi hijo tiene sus herramientas pero está desanimado y tal no yo tengo un negocio en acarigua y las señoras se hicieron amigas ellas dos y se veían siempre así como vivía yo con los técnicos mi madre se veía con la mamá de mi compañero todos los fines de semana que hacía lo mismo porque mi compañero estaba trabajando y no no podía está igual la misma situación que yo pero él cambiaba solamente piezas en un momento mi madre la invita a mi ciudad a que conozca nuestro local y bueno a pasar el fin de semana y conocernos y todo eso entonces eh sergio que vivía como a tres horas en mi llega a mi ciudad y lo conozco y bueno me cae muy bien un buen tipo y todo lo demás empezamos a conversar y él me dice no mira yo yo tengo yo tengo un microscopio porque me han llegado tres yo me llevé uno verdad pero no lo uso lo tengo yo y yo y yo y cuando él me dice eso yo 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 dentro de mí digo pero este que está pensando o sea que está pensando tiene un microscopio y mira o sea yo 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 me pongo la situación de cuando yo compré el microscopio que tuve la oportunidad y pues y me empecé a ver un cambio en mi negocio que me sabe el trabajo y todo lo demás yo digo estás desperdiciándolo o sea lo tienes ahí y estás desperdiciando dinero estás desperdiciando la oportunidad yo le dije sabes que ven todos los fines de semana que son los días que yo tengo más trabajo y me vienes a ayudar tráete el microscopio cada vez que vengas de viaje y me vienes a ayudar y él venía todos los fines de semana se venía de madrugada tres horas de viaje en autobús y venía con su microscopio en su bolso para ayudarme ese fue mi primer alumno por decirlo así a mí me costó mucho enseñarle me costó mucho pero de repente yo dije a mí no sabes que yo voy a hacer la cosa muy sencilla pana le dije hermano yo 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 te voy a enseñar lo que yo hago todos los días ok así y entonces así fue mira esto se mide así cuando suena así está malo quítalo con otro hazle un jumper a la bobina o sea todo esas mismas cosas y él aprendió tanto que llegó un momento que en vez de ir los fines de semana iba una semana sí una semana no porque ya se comenzó a reparar en su local y ya este y ya este reparaba pues reparaba componentes y todo eso llegó un momento que no fue más verdad y hablaba poco con él porque estábamos muy ocupados hasta que yo dije él llamé a sergio le dije serio te voy a visitar el fin de semana y tal para conocer tu local y tal dale ven cuando voy a su local está full de trabajo de componente ya había aprendido y por eso no iba al al local no me fue curiosidad pero estando ahí él me dice este fue el chamo que te enseñó si él fue quien me enseñó anima mira quiere aprender y yo le digo bro pero es que yo no y yo no yo no yo no yo no doy clases yo yo no soy de la clase yo no soy profesor nada de eso no pero tú me enseñaste a mí pana y puedes enseñarle a él y todo mira como estoy yo tú puedes enseñarle a él no es que no puedo no puedo y yo bueno en todo eso me empezaron a insistir a insistir a insistir a insistir y bueno dale sale que sale y vinieron dos muchachos más y así fuimos enseñando enseñando y eran dos ya no eran dos eran tres eran cuatro anticostas que ya prácticamente los fines de semana los sábados y los domingos no yo recibía teléfono hasta el viernes y acumulaba bastante trabajo que no podía hacer en la semana para cuando venían los muchachos tenía tres cuatro ayudantes que tampoco les pagaba pero les enseñaba por les enseñaba pero me ayudaban y así fui creando esa esa pequeña amistad con los compañeros les enseñaba me ayudaba a mí a mí me convenía porque yo reparar los teléfonos quedaba bien con los clientes y a ellos no convenía porque bueno ellos sencillamente aprendían y era algo pero tampoco cobraba o sea ni siquiera cobraba era algo que ven me ayudas a reparar te enseño y bueno tú aprendes y yo y yo cobro al cliente era algo así no era formal hasta que se corrió tanto la voz en mi ciudad que los fines de semana pues venían otros compañeros y amigos y todo lo demás pero era alguien era algo mucho más de compañeros recomendados o sea un círculo pequeño hasta que gente de afuera comenzó a preguntar dan clases dan clases dan clases y mi mamá me dice oye estás trabajando mucho tú deberías de trabajar hasta los viernes y los fines de semana te dedicas a dar clases y dijo y así igualmente no reparas tú porque los pones a reparar a ellos me dice mi mamá sí pero cuánto puedo cobrar y yo decía no es que no sé no sé de verdad y me y me acuerdo una vez que llegó un muchacho humilde me acuerdo humilde que siempre iba a locar a reparar manuel se llamaba y me dice coño estoy pasando una situación difícil necesito aprender algo diferente en ese tiempo en la ciudad había tanta gente que cambiaba piezas que cambiaban una pieza por una moneda o sea era tanta gente que cambiaba pantallas flex este speakers y pues los técnicos que hacían componentes sobre lo eran los que les iban bien y y en la ciudad habíamos dos o tres nada más y había 500 técnicos pero dos o tres que cambiaban componentes pero a veces llegaba una pantalla y tenía que dividírsela entre todos estos llegaba a un equipo pagado era más selectivo y podía cobrar mucho más y mi amigo estaba pasando una situación difícil porque mi amigo estaba en el centro de la ciudad donde estaban todos los técnicos toda la competencia y que ha sido una persona la gente iba con una falla con una pantalla mala y iba por tienda por tienda a ver quién le daba el mejor precio y era muy difícil competir entonces mi amigo me dijo estoy una situación difícil ayúdame y todo lo demás yo yo llego y te pago para que me enseñes y yo le digo mira que si te digo cuánto cuánto te puedo cobrar no sé cuánto dime esa sabes que ven y tú me pagas lo que tú quieras ahí y yo llego me acuerdo que me que me pagó por una hora de clases lo que a mí me me tomaba a veces ganarme por reparar tres o cuatro equipos pero él llegaba me decía no es que yo le preguntaba por qué me pagas tanto le digo yo a él no porque lo que tú me enseñaste hoy yo fui al siguiente día reparé tal equipo y ya recuperé entonces para prácticamente es poco me decía yo está bien y seguía enseñando así hasta que puse mi empresa y fui enseñando me dediqué a enseñar pues me dedicaba de lunes a viernes a reparar en el local y los fines de semana me dedicaba a enseñar ahora lo de youtube fue algo más que todo espontáneo yo llegaba ahí pues subía uno uno que otro vídeo yo tiene un canal antes que me cerraron que se llamaba digital express donde enseñaba cómo armar circuitos con arduinos enseñaba sobre esquemáticos o electrónica pura pero el canal me llegó un momento que me lo cerraron por copyright me llevaron los extras y me lo cerraron y entonces yo me me desconecté totalmente de las plataformas y todo lo demás me presentó la oportunidad de trabajar con una empresa haciendo guías de servicio una empresa en venezuela se llamaba black tech que daba cursos se dedicaba a dar cursos entonces me presentó la oportunidad de que a varios técnicos de que los que trabajaban con fallas recopilar fallas hacer guías manuales de servicio para el sector venezolano para los técnicos venezolanos y ellos daban los cursos entonces iba a esas reuniones iba esos cursos a trabajar con ellos en conjunto y pues me iba relativamente bien esta empresa con un tiempo acá la empresa pues se desapareció y pues tuvo unos problemas con algunos estudiantes y otras personas la empresa desapareció y a mí se me presentó la oportunidad como ya 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 me conocían mucho de esa empresa de dar clases y yo decía pero pero a mí me faltaba el tema formal o sea me faltaba el paso yo decir voy a dedicarme a dar clases me faltaba y me daba mucho miedo es algo que me daba pavor un compañero me dice sabes que yo organizo el curso fue a mi ciudad y me dice yo organizo el curso yo pago el la cosa yo pongo todo yo pongo todo el dinero hago todo para que tú llegues solamente y des la clase mira me acuerdo que eran nosotros pensábamos bueno va a ser para cinco y todo llegaron a llegamos a tener 40 estudiantes cuando lanzamos la clase en un hotel de una oficina bastante grande que tenía el hotel y pues me acuerdo que comenzó ya estaban todos sentados con sus herramientas y todo y yo miro y los veo a todos así y todo el mundo se me queda mirando yo me quedo como 20 minutos así cruzado de brazos y yo frío se ha congelado y no no sabe qué decir y mi amigo me dice sabemos qué pasa ya estamos listos y yo digo qué pasa qué le digo yo no ya están todos están esperando ya estamos listos sí estamos listos y yo respire y comencé a hablar mira y me acuerdo que comencé a hablar y pasé tanto tiempo y lo único que me acuerdo fue como las dos de la tarde que los vi a todos así como que con hambre todo el mundo así como que aguantándose y me y le decía tienen hambre sí dijeron entonces ahí fue cuando yo yo dije no pues me fue bien no explicamos cómo reparar expliqué lo mismo o sea y no no lleve nada preparado y le enseñé lo mismo que le enseñé a mis compañeros o sea lo que necesitábamos para reparar siempre fue así o sea si siempre buscaba buscar de enseñar las cosas que necesitamos para reparar o sea la electrónica pura lo que hay que medir ni tanto tanto buscar teorías raras ni nada si las cosas más simples y ahí comencé en ese momento estaba el boom de youtube estaba carlos quiceno que era este el pues el número es el número uno de latinoamérica el profesor carlos o sea no se lo puede quitar por nadie sí entonces mis compañeros ahí me dicen sube vídeos sube vídeos y yo le digo no pero es que puedo abrir un vídeo no sube vídeos sube vídeos y comencé a subir mis vídeos así una semana poco a poco o sea así exponencialmente paso a paso a subir mis vídeos ahí me fui dando a conocer un poquito más y ahí se me presentó la oportunidad de hacer un curso online cuando hice mi primer curso online tuve varios compañeros uno de ellos un compañero que está en Estados Unidos cubano se llama Jorge Luis Villavicencio no sé si lo conoce este Jorge Luis Villavicencio tenía una cantidad de seguidores muy grande muy grande por muchas cosas no por su manera de ser y todo esto y él me dice sabes que yo voy a dar un curso en este tiempo él trabajaba con lo que es refurbis de pantallas de iphone y él me dice sabes que yo voy a dar un curso de refurbis de pantallas vamos a darlo a dúo y él me dice a dúo como bueno yo doy pantallas tres días y tú das tres días electrónica entonces yo digo bueno está bien entonces él da su curso de pantallas muy bien cuando yo doy el curso de electrónica estábamos siete personas ahí nada más el curso un curso bastante pequeño online éramos públicos conocidos o sea éramos amigos que nos conocíamos por facebook por internet y nos reunimos ahí a dar clases prácticamente pero un compañero pero un compañero le gustó tanto el curso que él llegó y lo compartió y lo compartió en un grupo de facebook el curso o sea pero él no lo hizo con mala intención sino que lo hizo fue me gustó el video me gustó el curso lo voy a compartir para que le vaya mejor para que pues sencillamente tenga más gente resulta que en el curso había mil y tanto de técnicos y ahí se regó y eso fue como que como una explosión y de repente yo me acuerdo que habíamos sacado una segunda fecha y Jorge era el que me ayudaba a reunir de todo esto y yo me voy como una semana me desconecto yo siempre he tenido eso que me desconecto del celular de todo y me concentro en mi trabajo me desconecto y me desconecto y me acuerdo que era el 10 de mayo y me vuelvo a conectar el 18 de mayo y prendo el teléfono y un botón de mensajes brum 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 chamo contesta contesta le digo que pasó le digo yo a él no tenemos 52 personas yo que 52 personas tú estás loco cómo vamos a tener 52 personas si nadie nos conoce le digo yo en serio tenemos 52 personas y teníamos 52 personas me acuerdo en ese primer curso online que di y ahí ese curso online fue el que me el que me hizo subir un poquito más y me dio a conocer un poquito en las redes sociales eso en realidad fue creo que me dio a conocer si el compañero que estaba en el primer curso de 7 personas no fuera compartido ese video yo no estaría hoy aquí hablando contigo por decirlo así yo estaría en mi local tranquilo y enseñando a 3 o 4 personas de vez en cuando o un cursito en Venezuela por ahí de vez en cuando o sea estaría muy tranquilo ¿no? entonces ahí fue cuando me di a conocer me di cuenta yo que había una oportunidad a través de las redes sociales ¿qué oportunidad había? compartir contenido me di cuenta y me di cuenta que cuando compartías contenido no causabas un mal sino más bien un bien por más de que puedas tener un error hacías un bien hay muchas personas que critican el compartir contenido y lo miran y lo miran no que se va a acabar el mercado y todo lo demás te lo digo yo he compartido mucho contenido y todavía sigo viviendo de reparar celulares es más a veces algo beneficioso o no a mí me ha pasado que yo he tenido clientes en mi local que me han dicho mira tengo este iPhone 6 con falla de Touch me acuerdo eso nunca se me va a olvidar nunca tengo este iPhone 6 con falla de Touch yo le digo claro esos son esos son 100 tanto si yo vi en tu video que le hiciste unos cablecitos un circulito le pusiste algo verde y lo reparaste me acuerdo yo esa es la única vez que me he arrepentido yo en mi vida de subir video y compartir contenido me puse yo rojo de la vergüenza y dije ¿por qué me dediqué a subir video? yo dije ¿verdad? es la única vez pero ahí aprendí en ese momento que el contenido no solamente lo ven técnico sino que lo puede ver cualquier persona y las personas pueden aprender el por qué se cobra ¿ok? y el procedimiento entonces ahí aprendí es que compartir un contenido no solamente el que un cliente lo vea va a aprender de la noche a la mañana a repararlo obviamente hay un proceso ¿no? un proceso en el que muchos técnicos comenzamos desde abajo comprando la herramienta comenzar a adquirir conocimiento poner en práctica que eso es lo más difícil por más de que haya mil contenidos mil cursos mil capacitaciones si no pones en práctica pues no no hacemos nada ¿no? sino si no creamos el trabajo de campo entonces ahí me di cuenta que ese contenido está ahí pero sirve informativo servía para los compañeros que querían aprender y para el cliente que tenía las curiosidades de por qué le cobraron 100 entonces servía para las dos cosas comencé a compartir contenido hasta que pues sencillamente mi comunidad que es mi comunidad pequeña relativamente mi comunidad tiene unos 30 mil seguidores es una comunidad pues enfocada simplemente a técnicos pues a enseñar lo que es electrónica a compartir temas de esquemáticos a compartir temas de fallas y así se quedó mi canal mi canal pasó por una transformación bastante larga que fue un momento que yo yo mismo me aburrí mi propio contenido esa es una de las cosas que nos pasa a nosotros lo que hacemos contenido muchas veces nosotros queremos hacer un contenido pero no nos sentimos cómodos con el contenido y mi consejo para todos los que están comenzando que quieren hacer un canal de youtube es siéntete cómodo con tu contenido nunca busques hacer lo que te piden porque muchas veces puedes tener mil seguidores y te piden haz video de tal falla pero si tú no te sientes cómodo no lo hagas haz video de lo que tú te sientas cómodo por lo menos en mi caso personal a mí me pedían a veces no sé videos de tal falla o videos de osciloscopio y yo nunca me sentí cómodo haciéndolos y nunca lo hice y de repente ahorita en la pandemia me puse a hacer videos de esquemáticos de cómo lo es esquemáticos y todo lo demás y el canal pues tuvo un boom o sea comenzaba a hacerse conocido un poquito más y me di cuenta que se volvió a reactivar o sea me di cuenta de que cuando haces el contenido con el cual te sientes cómodo con el cual tú te paras un día y dices hoy yo quiero enseñar esto hoy ese contenido es el que es más orgánico y sale mejor y a la gente más le gusta ahí fue cuando yo me di cuenta que tengo que enfocar el contenido de una manera diferente mi contenido era muy parecido al tuyo o sea reparar celulares todo lo demás pero ya cuando tienes 14 años reparando o sea que todos los días reparas un celular estás reparando un celular en privado en tu local y llegas a hacer vídeos de reparar celulares llega un momento que mi caso personal pues te cansa no te aburres no de rezar de hacer el mismo las cosas lo primero que tienes que hacer en tu el tiempo libre es quieres hacer algo diferente no quieres que te por lo menos en mi caso personal yo mi tiempo libre estar con mi familia con mis dos hijos o a veces hago yo me hago vídeos en el canal enseñando cosas diferentes hoy o enseñando cosas que puedo aplicar en una reparación por lo menos como trabaja un circuito como trabajar electrónica que pide que pienso que es algo que en mi caso personal que hay compañeros que hacen vídeos muy buenos como tú de un de una reparación todo el proceso de reparación pero hay 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 a veces que no casi un vídeo no te da chance de explicar por ejemplo cómo funciona todo el circuito porque si no el vídeo sería de dos horas y hay hay gente que no entiende eso que poco haces una cosa o hace lo otro pero también a mí me pasó que yo yo pasé de esta etapa a pasar que ahora quiero enseñar cómo funciona todo y así estoy actualmente en mi canal no no y es impresionante canal bastante información buenísima que uno dice que yo voy a ir a nutrir no es como wow o sea bastantísimo conoces bastantísimo de electrónica que dice uno como una persona cabe tanta información sobre y lo y lo más y lo más sorprendente es que el conocimiento que tengo te lo puedo decir no es que lo aprendí por ser por hacer cursos es autodidacta o sea es por irme a leer por ponerme a cometer errores ver por qué cometí la falla todo ha sido un proceso de aprendizaje de ensayo y error de buscar información no ha no ha sido adquirido o sea en un curso específico ni nada todo es algo que lo lo adquiere con el tiempo o sea algo que le quiero como consejo a todos los compañeros no están viendo es que comenzar es difícil para todo el mundo a mí me costó como pueden ver también pero ese proceso para llegar a donde estoy ahorita toma tiempo y toma un tiempo de hacer las cosas bien hacer las cosas con cariño con honestidad con perseverancia hay momentos difíciles a mí me ha pasado todavía me pasa a veces me hace hace poquito me llegó un Redmi Note 10 que le estaba sacando el cpu y sacándolo dañando el cpu y me tocó pagar el equipo porque era pues efectivamente un equipo para reparar y yo quería entregarlo bien pues pues para el equipo no pero errores vamos a cometer por más el tiempo que sea la experiencia que tengas vas a cometer errores técnico que no comete errores no es técnico ingeniero que no comete errores no es ingeniero los ingenieros que desarrollan un teléfono desarrollan algo una tecnología cometen errores en su desarrollo y por eso existimos los técnicos y si los ingenieros no cometieran errores pues no hubiera quien repare no hubiera quien repare entonces igualmente nosotros o sea si nosotros también podemos cometer un error somos humanos es algo normal eso quiero decir a todos pero lo que sí podemos hacer como humanos es algo diferente o podemos quedarnos con la duda irnos a dormir con la duda de que no lo reparamos o podemos sencillamente ir al siguiente día luego descansar llegar al local de nuevo y investigar por qué no lo pudimos reparar eso es lo importante no quedarse con la duda yo pienso que uno de los errores que cometemos muchos técnicos cuando estamos comenzando es conformarnos conformarnos con que hicimos 100 pesos al día y ya estamos listos ya hicimos lo del día nos vamos a dormir estamos tranquilos hicimos 100 pesos al día por 30 días son 3.000 y ya estamos contentos no pero uno siempre tiene que tener un poquito de ambición la ambición de querer superarse y querer un poco más aprender un poco más y como has dicho en todo esta charla que hemos tenido una de las cosas que yo he escuchado siempre es mirar las oportunidades no o sea miro que dices que tu mamá iba a un local conoció a esta otra mamá de esta persona llamada sergio que fue tu primer alumno y él le dijo a otra persona o sea todo esto de mirar las oportunidades es decir sabes que voy a mirar que más oportunidades hay ahí están no están escondidas simplemente es cuestión de activarlas de hacerlas no y de ponerse a trabajar trabajo duro como el que ha hecho tú es y es increíble no el leer lo que tú has dicho autodidacta a aprender esto no es que o si si vas a este curso vas a aprenderlo ya estás listo no es es tiempo de estudio es aprendizaje es esfuerzo es es básicamente algo que se tiene que hacer no hay otra forma de no sé de tomarlo no no tomate definitivamente definitivamente es algo que a veces nosotros tenemos nuestros negocios y sabemos que el tiempo para nosotros es dinero muchas veces no a veces dejamos hacer un trabajo y podemos hacer otro ingreso otro trabajo más sencillo que podemos generar ingresos pero a veces hay que dejar un poco la la esa avaricia de querer ganar ganar siempre sino que tratar de ganar un poquito de experiencia un poquito de conocimiento y para eso obviamente es invertir un poco de tiempo en nosotros mismos no es un no es algo que vamos a invertir para nosotros este poder ganar más dinero no es es algo en nosotros mismos que estamos invirtiendo nosotros mismos lo lo más valioso que tiene ser humano en la vida es el tiempo el tiempo no lo puedes regresar ni avanzar ni nada no puedes comprar ok cuando cuando nosotros reparamos algo que está pagando el cliente está pagando un porcentaje por haber nosotros haber dedicado un tiempo a su dispositivo móvil es ahí el por qué del cobrar no no es tanto por el trabajo es por la dedicación del tiempo y pues sencillamente nosotros necesitamos también dedicarnos un poco de tiempo para aprender a mí me ha pasado yo he tenido laxos de seis meses un año yo creo que aquí también hay muchos que de repente tenemos épocas que tenemos tanto trabajo que nos olvidamos de seguir aprendiendo y cuando vamos a internet a investigar han salido 50 mil herramientas y dice wow ya todo avanzó y entonces hay que pensar que las cosas están avanzando nosotros estamos acá hablando y en china están en fábricas el teléfono que va a salir dentro de un mes entonces la tecnología está avanzando en el momento que estamos hablando y pues sencillamente si nosotros dejamos de actualizarnos de mirar de investigar de también practicar pues puede pasar lo que le pasó a muchos compañeros por ejemplo se vio en venezuela en muchos países que trabajan con no sé con blackberry de repente llegó el boom de los iphones de los samsung y se quedaron con reparar aquello y de repente tuvieron que cerrar sus locales y fue por eso por no quererse actualizar por no querer aprender mucho más sí 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 lo que he escuchado en ti también eso evolucionar no o sea fuiste de lo que has contado del principio hasta donde estás ha sido una evolución nunca te has quedado conforme simplemente con reparar imprimidoras no y decir que hay más que hay más esa curiosidad de que de que hay más allá hay algo mejor no y eso es algo que a veces nos pasa y aparte de evolucionar no no todo ha sido color de rosa hay algo que bueno muy pocas personas saben es que yo luego de tener mi éxito me estaba muy bien por la situación de mi país yo soy de venezuela me tocó salir de mi país irme de mi país ya de tener mi casa mi negocio mi carro se va a tener todo y llegar a un país nuevo yo estoy ahorita en perú vivo tengo ya voy para cuatro años en perú y llegué aquí a perú con solamente una sola cosa y esto es una algo quiero dejarle a todos o sea llegué solamente con el conocimiento con lo que yo tenía acá no llegué con herramientas no llegué con dinero llegué solamente con el conocimiento una maleta mi esposa mi hijo mis familiares más nada y acá llegué de nuevo a comenzar de cero a trabajar a una empresa a comenzar a todo hacer todo de cero y luego de un tiempo establecido gracias al conocimiento pude evolucionar rápidamente y restablecerme acá pude no tener mi negocio volver a tener mi laboratorio sea volver a tener mis cosas de nuevo que muchas veces para para muchos puede ser difícil dejar toda la noche la mañana y volver a comenzar de cero lo más importante es que si tú aprendes alguna profesión la que sea donde tú pises tierra sea en venezuela y eeuu en la china y mueva las manos con tu profesión tiene las herramientas necesarias para sacar adelante a tu familia por eso es muy importante el aprendizaje por eso es muy importante invertir tiempo en nosotros mismos porque te tengo una situación como la que me pasó a mí y vas a tener las herramientas necesarias para poder salir adelante no vas a poder llegar y decir oye llego a este país no no tengo nada que hacer no si tienes algo que hacer si tienes una profesión y puedes y la haces bien y honestamente te va a ir bien en donde estés sí sí no y eso eso es algo algo impresionante no lo que dices el conocimiento sí 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 aníbal no se hubiera preparado esos años anteriores cuando hubiera tenido que moverse en el futuro o sea es la importancia de invertir tiempo de invertir todo lo que es todo esos años en conocimiento en una sola cosa no en algo que cuando tuviste que moverte fue algo mucho más fácil no 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 fue fácil pero fue algo que ya podías empezar gracias a un montón de conocimiento yo llegué acá llegué a perú no llegué reparando celulares pero tuve la oportunidad de que llegué como ya me conocían pues llegué dando un curso y eso me sirvió a mí como una catapulta para poder montar un negocio y poder hacer ciertas cosas y puedes poder estar donde estoy ahorita no cuesta dar una tranquilidad que puede decir que yo llegué acá y yo llegué me acuerdo esperan como 300 dólares en el bolsillo porque yo llegué a la noche de la mañana y dejé todo en venezuela y dije mejor sabes que no bueno yo yo tengo una decisión difícil de irme a venezuela aunque me iba muy bien y fue por lo siguiente mi hijo tiene una enfermedad en la piel mi esposa también tiene una enfermedad este y de verdad pues no conseguíamos las medicinas y por más de que tengas el dinero y te vaya muy bien en venezuela no lo conseguía no había cómo comprarla o sea no había ni cómo traerla de afuera ni cómo comprarla y dije sabes que esto es algo inaguantable y dije sabes me voy no aguanto más y tomar la acción de la noche de la mañana no no podíamos llevarnos más nada entonces nos vinimos comenzamos acá de cero y pues gracias a esto pues pudimos volver a restablecernos volver a crear un camino abrir puertas que es muy importante cuando hace las cosas bien eso te abre puertas te abre puertas donde sea de oportunidades de trabajo donde sea tratar de buscar esas brechas donde tú ves que sencillamente algo falta en el mercado y tratando de ingresar por esa brecha para poder establecer tipo de crear tu empresa o poder salir adelante tu emprendimiento y fue lo que pues sencillamente hicimos no lo que nosotros podemos al menos acá gracias a lo que pues había aprendido hace mucho tiempo pude restablecer aquí no no sí impresionante lo que has hecho a una carrera tremenda bastante conocimiento bastante vídeos que tienes bastante información que has que han compartido con bastantes técnicos de verdad se te agradece bastante y más que nada te agradece este tiempo que has compartido con nosotros en verdad muchas muchas gracias espero que ese movimiento que existe desde tu país a otro país haya sido mucho más mejor a que tenga muchos éxitos de verdad muchas muchas gracias por por todo lo que lo que lo que has compartido para la comunidad gracias a ti por la oportunidad y pues estamos acá para servirles a todos no gracias gracias y vamos a poner esta entrevista muchas gracias por lo que lo que has hecho de verdad y gracias por aceptar esta invitación gracias una de las cosas que que ya para terminar esto es es a has viajado ha sido varios países has enseñado un montón de técnicos que es lo que miras en todo que dices si tan solo ellos hicieran esto creo que les iría más mejor o si tan solo yo hubiera hecho esto que ellos creo que no están mirando sería más fácil el camino mira yo este he tenido algo bastante en la pandemia me di cuenta de algo que a veces tú haces algo y tú no te das cuenta de las magnitudes de las cosas que haces a través de las redes sociales yo en la pandemia por lo menos tuve la oportunidad de compartir comenzar a compartir información publiqué un curso gratis que yo tenía hace mucho tiempo guardado y el feedback que he tenido que era un curso que grabé hace muchos años en mis inicios y lo publiqué gratis en la pandemia porque dije bueno a alguien que esté en este momento difícil le va a servir y he recibido este montones de agradecimientos y de gente me acuerdo que comencé a compartir planos esquemáticos de samsung completos que no se conseguía en internet y de repente yo llegué de momento porque yo trabajé para samsung un momento en la empresa donde aprendí trabajamos en el único samsung y te da un contrato de conflicto este contrato de conciliación y pues te dice que dentro de tantos años lo puedes romper y ya puedes hacer lo que quieras con la información y pues a mí en la pandemia me presentó la oportunidad de tener esta información y dije la publiqué publiqué un montón de esquemáticos que la gente nunca se conseguía en internet manuales de servicio y de repente comencé a compartir toda esta información y la gente comenzó a utilizar la información yo vi en la pandemia por lo menos algo positivo es que los técnicos se vieron obligados a aprender ok a buscar información y tuvimos el tiempo tuvimos el tiempo porque estuvimos prácticamente un año encerrados en nuestras casas y muchos aprovecharon el tiempo para aprender yo veo muchos de estos estudiantes que vean la pandemia y me siento orgulloso de ellos porque pues ahorita que ya está comenzando la reactivación económica en muchos países veo que están empezando y pisando muy fuerte en un momento pues uno creo que esto es uno de los momentos en la nueva época de oro para los técnicos porque la gente se dio cuenta que no es necesario cambiar un dispositivo móvil tener el último el último momento sino que el que tienes ahí guardado en la gaveta lo puedes reparar recuperar la inversión venderlo y poder hacer algo con él no es una época de oro y ahora me siento muy orgulloso de todos los técnicos que están haciendo una labor muy grande ahorita viendo mis alumnos post pandemia también me siento muy orgulloso porque en la pandemia muchos de los estudiantes que yo formé en mi carrera en la pandemia se convirtieron en instructores en comunicadores en profesores si te das cuenta pues ahorita en la pandemia salieron mucho más instructores mucho más comunicadores mucho más canales de reparación de celulares ha sido una explosión total durante este último año el tema de reparación celular antes podemos decir que que los canales de reparación de celulares eran contados con los dedos de las manos ahora no ahora hay montones muchos más y me siento bastante orgulloso porque también algunos compañeros me decían cómo hiciste para para iniciar y le decía hermano haz lo que te gusta enseña lo que te gusta si llega un momento que te aburre lo que te gusta enseña otras cosas que te gusta y tampoco te de tampoco te de vergüenza cambiar el contenido de tu canal porque si la gente que te sigue te sigue por como tú eres por como por tu forma de ser te va a seguir apoyando te va a seguir acompañando de ahí y me siento muy orgulloso de todos esos compañeros por lo menos yo he tenido la oportunidad de capacitar a varios de compartir con varios compañeros y me siento muy 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 contento de que ahorita son instructores también y no y no y tampoco lo digo que sean instructores gracias a mí no sino que son compañeros de que tuve la oportunidad de de sembrarles esa semilla de la curiosidad lo importante de ser técnico es tener la semilla de la curiosidad porque porque siempre ser curioso de por qué este esta persona dijo esto investigar o o si hay algo más de información o si hay algo más que aprender tener siempre esa curiosidad la semilla de curiosidad es muy importante entonces yo no pienso que formado mucha persona pero si he sembrado muchas semillas de curiosidad que hoy en día estoy por decirle así estamos viendo esa cosecha florecer de esa gran cantidad de nuevos técnicos de nuevos instructores y eso de verdad me 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 llena bastante me llena bastante el corazón y también me llena bastante poderlos apoyar de alguna otra manera algunos han visto que los he recomendado en mis redes sociales algunos alumnos recomendado dicho este alumno de chile pues va a dar un curso vayan a verlo o sea recomendado y eso es bastante bonito ok bastante poder apoyar de alguna otra manera a ese compañero que está en su prendimiento igualmente ha pasado también con otros compañeros igual conmigo por lo menos con edgar con carlos nosotros ahorita en la pandemia tuvimos la oportunidad también porque vimos como que la oportunidad de la información la no sé si te enteraste que lanzamos una plataforma que se llama esquemáticos puntocom lanzamos esto entonces este fue algo que surgió a la noche o la mañana porque nosotros comenzábamos a publicar todas las semanas todos los lunes en nuestra en nuestra página de facebook esquemáticos todos los lunes todos los lunes esquemáticos 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 pero qué es que hacíamos muchas veces subir estos esquemáticos a una google drive o algo el link cuando lo descargan mil mil personas se cae no entonces pues sencillamente es algo que pues lo estás compartiendo y a veces a veces para nosotros económicamente es difícil pagar esos lunes para hacer los privados para que nos puedan descargar más personas y todo lo demás es surgió la oportunidad de los mismos compañeros empezaban a recomendar que por qué no hacía una página que porque no hacía una página porque no hace la página y entre varios compañeros nos ayudaron y creamos lo que es la página de esquemáticos puntocom entonces fue un emprendimiento en pandemia que de verdad me siento muy orgulloso porque desde que lo lanzamos me acuerdo con la primera persona que hablé fue con carlos quiceno y yo le digo carlos sabes que tengo esta idea este emprendimiento qué piensas tú como 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 lo voy a tomar la gente cuál es la idea le digo mira una página descargas un archivo que si dice esquemático sea un esquemático que si dice manual sea manual que pues la página sea de nosotros latinoamérica que sea económica y todo lo demás y yo no sabes que yo yo te apoyo y fue la primera persona que me apoyó o sea sin decirlo así y yo y de verdad eso demuestra también que entre instructores entre compañeros nos podemos apoyar de una u otra manera no es solamente el conocimiento sino está el apoyo ahí este en el emprendimiento del colega y tener un respeto con los compañeros eso es muy importante yo carlos lo estimo mucho es un compañero que hemos debatido muchas cosas y de verdad hemos aprendido muy mutuamente y me sorprendió que carlos que yo le dijera y me dijo sabes que te apoyo hazlo y me dijo sabes que no no importa lo que digan hazlo sácalo y ahí está esquemático puntocom lo lanzamos y así como yo puedo hacer un emprendimiento nuevo de la noche a la mañana porque eso se llama reinventarse prácticamente reinventarse ustedes muchachos también pueden reinventarse cualquiera todos podemos ahora el consejo principal es para que nosotros podamos tener un poco de respeto debemos respetar a nuestros compañeros principalmente respetar a los compañeros hay hay compañeros que les va muy bien podemos tener un una envidia buena envidia buena cuál es bueno que tú dices mira este compañero le va muy bien repara muy bien yo quiero ser como él vamos a aprender de él no eso es una envidia buena ok una envidia buena pero una envidia mala criticando el trabajo de los demás pues no llegamos a nada ok tratemos de hacer críticas constructivas tratemos de tener envidia buena apoyar a los compañeros respetar a los compañeros recuerden que nosotros somos prácticamente los cirujanos de los celulares ustedes se ven entre entre gremios de médicos los médicos se respetan entre todos ok y y tienen entre ellos un profesionalismo si nosotros como técnicos queremos que nuestra profesión sea reconocida a nivel mundial como ser un médico tenemos que comenzar teniendo profesionalismo respetando nuestros compañeros excelente gracias 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 aníbal para terminar la última pregunta para terminar cómo te te acuerdas cuando eras pequeño si miras tu vida hoy y dices wow sí bueno mira yo este me veo hoy en día y digo o sea yo lo que tengo hoy en día y donde soy hoy en día todavía digo no todavía no lo creo no lo creo que no lo creo porque pienso que algo surrealista yo pienso que soy una persona muy muy afortunada ok yo pienso que he estado en los lugares correctos con las personas correctas y me he tratado de mantener en el buen camino no y de verdad pues tener una familia una buena formación de familia el apoyo de mi familia de mi esposa de mis hijos ha sido incondicional de verdad pues tú que eres técnico lo sabes nosotros somos personas que trabajamos las 24 horas por 7 días a la semana nunca paramos prácticamente todos los días aunque estemos en la casa de repente me abrimos el fin y vemos en la tienda de un colega que está reparando algo y dice oye que es esto que está reparando y nivel y ves el post y te dice tu esposa oye porque estás viendo eso estás en la casa uno nunca deja de pensar en temas celulares siempre estás pensando en todo esto es algo imposible es más yo soy de las personas que no se te pasa cuando vas de viaje a otra ciudad y te da curiosidad cómo son las tiendas celulares en esta ciudad y baja y te vas a caminar a ver cómo son tiendas celulares no somos personas que tenemos un amor por este arte esto es un arte para celulares un arte y tenemos un amor y nos gusta lo que hacemos de verdad a veces podemos estar este cinco horas con un teléfono y no pudimos hacer nada a mí ha pasado que he estado en vivo en una reparación cinco horas y no reparado nada pero aprendí algo no que no puede repararlo que tengo que aprender mucho más y pues es un amor que tenemos por hacer esto un amor y yo me siento muy contento por haber logrado lo que he logrado hasta ahora espero lograr muchas muchas cosas yo estoy pronto a darme un retiro o sea me voy a retirar del tema de lo que es la dar clase y todo esto pronto más o menos en unos cinco años calculo hacer un retiro total no porque pues ya quiero tener un proyecto de vida que es este estar con mis hijos quiero tener un trabajo un poquito bajando un poquito más el ritmo que quiero ya por lo menos que mi empresa este yo por lo menos ya no reparar tanto sino este estar dirigiendo o sea ya algo más mucho más por decirlo así familiar no este lo que quisiera yo seguir con el canal pero de o de otras maneras para decirlo así bajarle un poco el ritmo de hacer vídeos no sea hacer tres vídeos a la semana cinco días a la semana hacer no sé uno a la semana o uno cada 15 días porque bueno obviamente él no todo no todo es eterno no está el cuerpo también de un momento que te dice bueno ya este te pasa factura no por lo menos allá yo la edad que tengo yo soy joven pero ya tengo 14 años reparando y pues sencillamente eso ya te pesa todo este tiempo estando ahí sentado que nosotros llevamos una vida prácticamente sedentaria y eso nos afecta emocionalmente y físicamente muchas cosas también y yo espero retirarme pronto y espero retirarme pues por decirlo así contento con lo que he hecho no sea mucho mejor espero lograr mucho más mi meta ahorita como instructor es poder llegar un poquito más personas no he tenido la oportunidad de poder llegar a más personas bueno por por razones de enfermedades se descuidado un poquito del canal y bueno estamos retomando ahorita y estamos tratando de ponerle un poquito de cariño al canal un poquito más de calidad en los vídeos un poquito más interactividad para poder este compartir más por menos ahorita yo tenía un enfoque en el canal que era un enfoque para técnicos avanzados o sea quería enseñar puras cosas avanzadas y de repente dije sabes que hay personas que están comenzando nuevos hay una nueva generación y dije vamos a comenzar todo de cero vamos a cerrar todo y vamos a comenzar todo de cero y eso lo que estamos haciendo estamos en dando clases esquemáticos en el canal todos los lunes enseñando cómo funcionan los esquemáticos todo esto y a la gente le ha gustado bastante hemos tenido bastante apoyo y bueno queremos este de entre antes yo me retiré poder crear una comunidad pues sencillamente que yo me siento contento de que pude compartir un poquito más el conocimiento porque mis hijos pues tienen sus propias ambiciones mis hijos están pequeños pero yo no yo no sé si mi hijo por ejemplo quiera ser técnico de celulares o quiera ser médico o bombero entonces qué pasa pues uno el conocimiento es muy valioso y muchas veces si no lo compartes y a veces lo comparte con tu hijo pero tu hijo no quiere ser lo mismo que tú pues sencillamente el conocimiento se pierde no por decirlo así entonces cuando tú tienes esta oportunidad de un canal de transmisión como youtube este tienes la oportunidad de compartir el conocimiento a muchas personas y en el día que no estés baja vas a estar ahí vas a estar ahí ese conocimiento va a permanecer ahí y eso es lo que quiero exacto que lo que quiero es tratar de transmitir lo que yo he podido aprender pienso yo que pues he podido aprender algo y sigo aprendiendo cada día pues no soy de las personas que considero que lo sé todos porque todavía comento errores pienso que uno nunca deja de aprender cada día puedes aprender algo diferente de cualquier persona no no gracias cuando fue tremendos consejos buenísima información bastante sabiduría acá en estas palabras muchas gracias aníbal gracias por el tiempo que nos ha prestado vamos a dejar tu vídeo en la parte de abajo tus redes sociales para que cualquier persona quiera ponerse en contacto contigo ahí puede encontrarte y una vez más gracias aníbal gracias por ser tan generoso con nosotros y regalarnos este tiempo tuyo gracias a ti martín y bueno a todo tu equipo de este tráfico por la oportunidad muchas gracias muchas gracias aníbal nos hemos visto martíncito hay que olvidar ya está muchas gracias muchas gracias a ver si lo repetimos el próximo próximo año no sé a ver cómo estamos esperemos que estemos un nivel mucho más alto a muchas metas y no gracias gracias mucho éxito en todo lo que hagas tengo tengo tiempo viendo tu canal aunque no lo creas muchas gracias estamos tratando de arreglar un poquito el audio de arreglar las cámaras pero siempre es esta cámara como que no se mira bien hay que hay que agarrar otra y así cositas así no es un proceso es un proceso pero no no creas y a veces es difícil la inversión todo lo que hacemos porque a veces el tiempo que dedicamos todo esto de cuando vamos a ver si obtenemos lo mismo de las personas no a veces no tenemos lo mismo pero yo te mi consejo para ti para que crezcas mucho más es siéntate contento con tu contenido contento con tu contenido haz las cosas que te gustan párate cada día cuando va a hacer un vídeo hazlo porque te guste o sea no no lo hagas como una meta de querer subir más o algo no hazlo porque te guste y enseña cada día lo que te guste es mi consejo para ti muchas gracias muchas gracias aníbal en verdad consejo de ti es muy buen tomado sé que tú tienes bastante experiencia en en este en este en este field no en este campo que es reparación de teléfonos más conoces a bastantes que también son del mismo calibre que tú grandísimos no en conocimiento no bueno todavía no me considero grande yo pienso que aquí el más grande de todo es carlos carlos el papá de los pollitos el papá de todos yo soy de las personas que me gusta compartir porque me gusta compartir con todos y tengo la oportunidad pues de compartir un poquito de mi tiempo con alguno pues aquí voy a estar presente y cuando quieras aquí estamos a la orden muchas gracias muchas gracias gracias aníbal en verdad muy agradecido nos miramos gracias